ya incorporándonos un poco más al proceso penal vamos a ver que el proceso penal va a recoger algunas características especiales que van a discurrir o van a diferenciarse del código de procedimientos penales probablemente las principales características sin ser las únicas o mejor dicho los principios sin ser los únicos van a ser los que vamos a desarrollar a continuación en principio debe tomarse en cuenta la distinción entre lo que viene a ser un principio y una disposición los principios no son otra cosa que máximas de optimización el profesor Ronald Working cuando habla de justamente la distinción entre reglas y principios él hace referencia que los principios vienen a ser máximas de optimización en tanto y en cuanto pueden servir para ponderarse en una serie de medidas de mayor grado o menor grado si hablaríamos por ejemplo de una paleta de colores unos principios no serían ni blanco ni negro sino que más bien sería una paleta del blanco a negro donde yo puedo ir desde el negro irlo decantando al blanco en una calidad de grises por ejemplo entonces cuando vemos aquí un principio de imparcialidad o un principio de igualdad de armas vamos a hacer referencia a cuestiones que van a servir para interpretar o decisiones o tomar decisiones difíciles lo que nos va a decir señores hay dos tipos de casos los casos fáciles y los casos difíciles los casos fáciles son aquellos casos en los cuales yo resuelvo esto mediante la mera subsunción mientras que los casos difíciles yo tengo que utilizar un test de ponderación entonces ustedes seguramente saben que hace poco se emitió el acuerdo plenario 01-2019 y muchos de los cuestionamientos de este acuerdo plenario es que este acuerdo plenario no dice absolutamente nada pero claro es que lo que obviamos algunos operadores es que lo que tiene que decirnos este acuerdo plenario resultaría difícil encontrar mejor dicho una respuesta de este acuerdo plenario para todos los casos entonces lo que hecho este acuerdo plenario es reconocer un poco la constitucionalización del proceso penal y cómo es que lo ha reconocido de ese modo porque lo que me va a terminar diciendo el acuerdo plenario entre otras cosas es que yo tengo que evaluar cada caso en concreto y entonces si me dice que yo tengo que evaluar cada caso en concreto me está diciendo señores ustedes tienen dos principios en conflicto porque además lo reconoce el propio acuerdo plenario el acuerdo plenario me dice señores por un lado yo tengo el principio de la punibilidad el derecho que tiene el estado a perseguir el delito de perseguir aquellas personas que delinquen y de condenarlas y establecer medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas y eso tiene el derecho pero por otro lado también tengo el principio de presunción de inocencia entonces ya me está diciendo el acuerdo plenario que lo que aquí tenemos es un conflicto entre dos principios y cómo se resuelven los conflictos entre dos principios siguiendo dorky tenemos que llegar a la ponderación y la ponderación que es lo que hace deja en manos del operador jurídico a través de la argumentación la resolución del caso en concreto con lo cual está diciendo tu operador jurídico tu juez tienes que aplicar la ponderación pero teniendo la carga argumentativa en tu favor en otras palabras el acuerdo plenario 1 2019 les está diciendo tu operador necesitas tener que mejorar los argumentos de sus resoluciones para determinar la prisión preventiva y en todas tus resoluciones si antes me ponías que la proporcionalidad de la medida se va a justificar porque no hay otra medida que la cobertura ahora tienes que justificar ya la mayor cantidad de razones por las cuales procede una prisión preventiva y para eso vamos a utilizar los principios que están contenidos en el código progresal penal estos principios van a servirme de interpretación o de sentido interpretativo cuando yo tenga una duda respecto a las demás normas ubicadas en el código progresal penal entonces cuando hablemos nosotros del principio de imparcialidad debemos entender que tanto el juez como el fiscal por lo menos durante la etapa de diligencias preliminares deben responder a un criterio de imparcialidad un criterio en el cual no se veían vinculadas o favorecer a ninguna de las partes situación que valga verdad bajo el discurso de lucha anticorrupción con regularidad no se cumple porque frente a la sobrecarga fiscal o la sobrecarga laboral de los fiscales que se ve a veces evidenciada en una poca preparación para la defensa de un caso con regularidad los jueces suelen coberturar esa falta de preparación dando de mano por decirlo así algunos fiscales sin embargo más allá de eso el rol del abogado debería ser buscar garantizar esta imparcialidad de estos operadores jurídicos después tenemos un principio de plazo razonable que me dice el código progresal penal el código progresal penal me va a decir ok me va a garantizar una serie de plazos de investigación de investigaciones preliminares de la detención prevenida de la prisión preventiva entre otros me dice señores si bien es cierto este código regula una serie de plazos máximos no se debe perder de vista que esos son plazos máximos por lo cual el plazo razonable no es otra cosa que el plazo estrictamente necesario para la finalidad de una medida quiere decir que si yo solicito una prisión preventiva por el plazo nueve meses y esta prisión preventiva me la dan por el plazo nueve meses y yo solamente la solicité para la etapa de la investigación y yo culmino mi investigación en el plazo de los cuatro meses yo me encuentro legitimado en ese momento disponer lo conveniente a fin de agotar esa etapa y si me encuentro en el lado de la defensa tendré la oportunidad de legitimar bajo un procedimiento que se llama control de plazo y decirle señor juez este fiscal si bien es cierto tiene nueve meses no está utilizando esos nueve meses para cumplir con los fines de la investigación porque ojo los plazos que establece el código para cualquier medida tienen una finalidad específica y si yo le doy nueve meses para que el fiscal investigue y el fiscal se queda cruzado de brazos durante cuatro o cinco meses para poder investigar los últimos cuatro meses entonces el rol del abogado es efectuar un control de plazo porque el control de plazo no solamente se va a dar para cuando se venció el plazo sino también se va a dar para cuando yo vea que no se está cumpliendo con el principio del plazo razonable que es utilizar el plazo que se me ha concedido para los fines que corresponden a esa etapa procesal el principio de serenidad y economía procesal el código procesal penal se va a caracterizar en buscar que la finalidad tiene que ir de la mano con el avance de los tiempos que va resolviendo como así si yo me encuentro en una etapa de investigación preparatoria a mí no me interesa la cantidad de documentos o escritos que yo pueda presentar en la medida que estos puedan ser actuados en un solo momento si yo tengo por ejemplo una audiencia de prisión preventiva y pasa con regularidad por ejemplo que en tanto y en cuanto a los tiempos que se nos ha dado para resolver la prisión preventiva las partes fiscal y defensa pueden presentar en ese mismo momento elementos o actos de investigación o en todo caso que puedan fundamentar la inocencia o la presunta sospecha grave que exige al ministerio público y en ese momento bajo el principio de inmediación el fiscal puede conocer hechos que le plantea la defensa y la defensa puede plantear hechos que le plantea el ministerio público a menos que se trate de situaciones muy complejas que justifiquen que tenga que ser notificado con un plazo razonable eso es lo que vamos a ver nosotros bajo el principio de celeridad y economía procesal es por eso por ejemplo que cuando hablamos de la etapa intermedia la etapa intermedia no solamente vamos a buscar ver la parte del saneamiento procesal con respecto a la acusación sino que además es una etapa en la cual debo asegurarme que la acusación llegue incólume a la etapa de juzgamiento como así no en principio exista una causa probable de imputación en segundo lugar que cuente con los requisitos formales que me establece el código progresa penal circunstancias concomitantes anteriores posteriores me determinen básicamente la fecha el título de imputación entre otros luego tenemos el principio de función jurisdiccional es un principio que básicamente dice que la administración de justicia está a cargo del poder judicial por lo cual eso es importante saber el único legitimado para tomar decisiones que vayan a afectar derechos fundamentales será el poder judicial y cuando por excepción lo permite el código procesal penal siempre tendrán que ser convalidados por el poder judicial por ejemplo podría darse una incautación en principio van a restringir mi derecho a la propiedad para restringir mi derecho a la propiedad necesito una orden judicial pero qué pasa si yo como fiscal sé que si espero la orden judicial es probable que este objeto que voy a incautar se pueda perder entonces yo como fiscal voy con la policía y hago mi incautación y de inmediato le doy cuenta al juez señor juez frente a este problema de obligado a hacer la incautación y solicito me convalide la incautación eso viene a ser referencia con el principio de función jurisdiccional el principio de realidad es un tema sumamente interesante yo tuve una anécdota sobre este tema no hace mucho y es que el principio de realidad me dice bueno pues los requerimientos tienen casos escritos pero se realizan en audiencia y entonces se puso de moda que estábamos en el sistema americano donde nosotros entrábamos un sistema donde todo se legitimaba en poder hablar ambas partes el ministerio público la defensa sin embargo nosotros somos un sistema mixto porque los requerimientos se hacen de manera escrita y se realizan en audiencia y entonces yo tuve una audiencia justamente con un juzgado de crimen organizado donde el señor fiscal en un requerimiento de prisión preventiva enuncia cerca de 50 o mejor dicho en el requerimiento me presenta cerca de 50 elementos de convicción de estos 50 elementos de convicción solamente me oraliza cerca de 35 y en audiencia como comprenderán yo parte de la defensa comienza a sustentar la defensa revisando cada uno de los cerca de 50 elementos de convicción cuando yo llego al elemento de convicción número 12 me dice señor abogado que falta de respeto a la suya usted no está atento me dice porque usted no escuchado que el señor fiscal se ha desistido de los actos de convicción como comprenderán por un momento me asusté dije en que estuve pensando que no escuchado el momento en el cual el fiscal se ha desistido de los actos de convicción porque además sin lugar a dudas eso agonaría en favor de mi teoría el caso en razón a ello dije señor juez sin ánimo me remito a los audios porque yo he escuchado que el señor fiscal ha anunciado estos elementos de convicción pero además en su requerimiento escrito están todos le dije señor abogado esto no funciona así estamos en el nuevo código acá prima la oralidad y entonces se entiende que cuando el fiscal no realiza un elemento de convicción es que se ha desistido y entonces yo le dije bueno disculpen señor juez pero en realidad yo no encuentro un sustento normativo que me permite entender ese razonamiento el juez me dijo mire sabe que señor abogado aquí en el sistema de corrupción es así entonces bueno cuando el juez te dice que es así es como el niño que tiene la pelota y está en la cancha de fútbol no juega con mis reglas o me llevo mi pelota entonces en ese caso tuve que decir ok pero eso sí le dije señor juez yo respeto su postura sin embargo dejo constancia que bajo su criterio todo lo que el fiscal no realice equivale a que se está existiendo y entonces el juez audazmente se le ocurrió y le dijo es así o no es así señor fiscal y el señor fiscal dijo sí entonces con eso dije ok yo voy a continuar haciendo mi defensa de mis elementos de convicción sin embargo dejó constancia que por disposición de su despacho y con la quiesencia del fiscal todo lo que el fiscal no ha realizado se ha desistido bueno el juez se molestó un poco y continuó claro el problema fue cuando llegamos en apelación porque esta audiencia era una audiencia de casi nos duró seis días cuando llegamos en apelación nos tocó una magistrada que venía mucho del código de procedimientos y nos dijo bueno señores abogados tienen cinco minutos para cada uno disculpe señora jueza pero es una audiencia de seis días como reduzco seis días en cinco minutos dijo pero no se preocupen todo está acá en el expediente y si está bien está en el expediente pero tenemos que explicar las incidencias de sus días y empezamos y uno de los actos que no había realizado el fiscal era la imputación respecto a crimen organizado y entonces el fiscal superior que va a la audiencia de apelación dice bueno es cierto que los señores además pertenecen o están imputados bajo el ámbito de una organización criminal y entonces todos los abogados de pleno dijimos señores el fiscal no realizado eso y por ende se ha desistido y la jueza nos dijo cómo se va a desistir señores no se puede desistir no se olviden que el requerimiento escrito dice crimen organizado y aquí hacemos lo que es el requerimiento escrito y entonces quién no resuelve ese problema menos mal salió el acuerdo plenario y en el acuerdo plenario que han dicho señores esto es un sistema mixto y prima lo que está tanto en el requerimiento escrito como lo que se oraliza en audiencia y entonces eso es lo que se debe tomar en cuenta cuando hablamos del principio de oralidad luego tenemos el principio de publicidad que no es otra cosa más que la posibilidad que todas estas audiencias se hagan de manera pública sin mayor reserva que estrictamente necesarias a cuestiones de identidad o en todo caso en algunos casos a intimidad cuando se trata delitos contra la libertad sexual y el otro principio que tenemos de los más importantes es el de igualdad procesal una gran diferencia que hay entre el código de procedimientos y el código procesal penal va a ser justamente el hecho que ambas partes tienen exactamente la misma posibilidad de ofrecer pruebas en el código de procedimientos uno solamente casi casi trataba de soslayar alguna prueba como tratábamos de defendernos aquí más bien si el fiscal puede presentar un perito la defensa puede presentar 10 peritos más porque en este caso bajo el principio de igualdad de armas el fiscal y la defensa tienen todos los mismos derechos ambos tienen derechos impugnar el mismo derecho a aprobar etcétera y lo que se debe acreditar justamente para poder garantizar este principio de igualdad de armas es que la defensa ha tenido acceso a ese derecho y aquellos casos en los cuales se restringe esta libertad de aprobar podemos incluso fundamentar una famosa audiencia que es la solicitud de tutela de derechos que va a ser justamente cuando restrinja mi derecho a aprobar porque eso va de la mano con la presunción de inocencia como crédito o como como es que corroboro mi presunción de inocencia si no puedo probar para contrarrestar la teoría el caso del fiscal eso es lo importante